qué tal gente bien es un nuevo vídeo de hoy hoy vamos a ir a pescar un ratito al lago de Tua Baja aquí en Club de Leones porque vamos a ver qué pasa y vamos a ver si podemos coger uno para el vídeo. Bueno estábamos aquí tirando esta orillita de aquí me limpiaron este por el Burger King aquí en Tua Baja de Vitaun este no no llegue a pegar en nada pero acabo de escuchar la alarma de Tsunami es medio raro no sé si me escuchen bien pero acabo de escuchar la alarma de Tsunami voy a estar un poquito más cerca a casa este espero que no se usó la mía verdad porque la escuché que no son cinco veces o cuatro vamos a ver si pasa algo está así fuera de lo normal pues voy a prender la cámara no sé si me escuchen también pero voy a prender la cámara si algo pasa algo raro pasa este es eso que vamos a llegar a la otra área del lago para ver si se coge algo mejor este pues vamos a tirar aquí en la otra área que está al lado de Celesto que la limpiaron también ya hace como un mes aquí un mes o dos y se coge bueno pero hace tiempo que yo no cojo nada por las mañanas aquí se mete un sábalote gigante como de 80 o 90 libras un sábalo mucho gigante vamos a estar tirando por aquí a ver si recoge algo vamos a ver si podemos coger algo hoy para el video hay un par de pesaditos para ser honesto siempre yo veo pesaditos aquí pero nunca cojo ni uno hay veces que cojo uno o dos pero ya está hace como una semana o dos yo no cojo ninguno le tiro con lo que le encantan y nada ni me la miran no le quieren hacer nada esta orillita aquí me la dañaron hicieron este mollecito ahí para desbloquear este cemento estas cosas de madera vamos a ponernos a tirar así como algo bueno a lo que pescaba no había cogido nada por el momento y decidí moverme de X-Pots ya que nada me estaba moviendo me estaba picando eso es que me moví para el otro lado que está allá por un poquito por izquierda que estoy yendo allá mismo este no me le querían tirar a nada de lo que le tiraba pero de momento me decidí seguir por todo la orilla por ahí este y después puse algo bien chiquito y llegué a coger algo aquí lo que estoy haciendo ahora mismo es que voy a ir a tirar un poquitito aquí que hay y después yo creo que era un robalo un sábalo grande grande este que brinco como en 20 o 30 segundos después de esto es que va a venir esa parte un robalo grande un sábalo brinca así que vamos a ver qué pasa bueno aquí ahora mismo se me acaba de encajar este como vieron el señuelo en el palo y la logré sacar de milagro esta ahora mismo voy a ir a tirar en el otro lado que estoy yendo ahora mismo donde ven a la derecha que hay un poquitito ahí esta ahora mismo van a ver algo moviéndose en el agua lo voy a dejar en una fotito más cerca ya están viendo ahí cuando se movió todo ese remuyo que había en el agua este van a ver lo que digo ahora bueno aquí ya yo acabo de desenredar el nudo ahora mismo vamos a ir al club de leones como tal este la gente de Tua Baja y otra gente que va a Tua Baja bastante y ha ido por este Celesto y la urbanización del agua de la plata sabe que es este club de leones este aquí fue donde cogí el pescado eso que estés en pendiente bueno aquí empecé a este a tirar un poquito con el speckry con el grande creo que es de un cuarto no me recuerdo bien el tamaño este color amarillo este empecé a tirar un poquito aquí no llegué a coger nada solo que puse algo más chiquito este un cabezal y un rabo no me recuerdo que era lo que tenía que tener que era lo que tenía puesto en este momento y ahí me lo empezaron a picarse me soltaron par llegué a coger uno eso es lo que van a ver ya mismo aunque estés en pendiente para esa parte bueno aquí había visto una cocolía este fui directamente a un de eso pero no llegué a grabar nada de eso gente acabo de pegar uno aquí se me acaba de soltar iré por acá si se me pegó ahí de lo más chévere vamos a ver si podemos coger otro bueno aquí le di para avanzar un poquito porque ya mismo van a ver el robalito que cogí eh van a ver los dos peces que cogí en este en la miniatura en la pantalla cuando iban a poner el video eso que ya van a ver el robalito no era tan grande ni tan especial que íbamos eso era lo que estaba tirando este un jig head bien chiquitito y un rabito blanco de los worms que tiene el rabito que da vuelta este aquí lo que hice fue tirar un poquito me moví para el otro lado y después me puse a tirar de de nuevo para cuando termine en el otro lado me puse a tirar aquí donde estoy ahora mismo parado de nuevo este y cogí hice par de casteos nada más y se me pegó aquí como ven que me moví para aquí y después iba para el otro lado de la izquierda en la otra esquinita aquí seguí moviéndola moviéndola atrayéndola ahí para ver si me picaban pero nada seguía tirando tirando pero nada aquí cogí hice un casteo este como van a ver tiré para ahí al frente este cerca de esa orilla de esa orillita ahí donde donde se puede meter mucho robalo fíjate pero no se mete tanto se mete en chopas este he visto un tucunare nada más lo opinan no sé si se metan se meten en chopas tilapias red débil robalo sábalo este me han dicho que se meten picoas y jureles pero no sé si se meten porque nunca he cogido una este ahí hice otro casteo pero ahí no no me les dieron ni nada te la traje ahí suavecita ahí para ver si me le damos pero no querían picarle este hice otro tiro de nuevo en el mismo sitio para estar seguro pero nada aquí cogí tiré este se me encajó ahí y hacho y ahora este es el tiro de oro 2 es el tiro de oro ¡Suscríbete al canal!